Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master del Minion desde Grounded El segundo día que estamos por aquí, vamos a continuar con la producción Sobre todo, además ahora me están marcando que tengo que no solamente investigar la explosión de roble Sino que luego de esa parte me han dicho que cree un vendaje de fibra Y que cree una pieza de armadura, ¿vale? Así que vamos a empezar a coger por aquí Que ya veis que he dejado bastante Vamos a coger esto y vamos a ver si podemos hacernos ya alguna armadura, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la plataforma para tallos, que esta no la he hecho de momento, habría que hacerla Hay una cosa que sí que he visto que no me ha gustado mucho, ¿vale? De decirlo, que es el tema de que no accede a los elementos que tengo en depósito, ¿vale? Que sería lo suyo, para que no tenga que andar pensando en buscar más y todo ese tipo de cosas Vale, esto sería decoración, vámonos aquí Sombrero de garrapata no puedo hacerme, casco de hormiga no puedo hacerme, capucha de trébol sí Me haría falta cuerda natural únicamente Así que nos producimos una Y esta tiene pinta de ser la primera armadura que me voy a tener que hacer, ¿vale? Para el poncho de trébol puedo hacerme más cuerda ¿Vale? Nos va a hacer falta más hojas de trébol El calzado de pulgón No lo voy a poder hacer de momento, pero tiene una pinta bastante bruta, ¿vale? Más uno a la rapidez Dice un calzado hecho con la carne viscosa de un pulgón Da un asco de pensarlo que lo flipas, pero vale, bastante bien Y espinilleras de trébol que va a ser lo que me voy a hacer también casi con toda probabilidad Vamos a tener que hacer alguna cuerda más Vale, no sé si puedo hacer alguna más, no puedo, ¿no? Vale, esto lo vamos a dejar de momento aquí Y vamos a ir a por tréboles que había aquí detrás Y voy a empezar a necesitar también césped Así que, bueno, cosas para hacer, ¿vale? Ups, se me ha caído el agua ¿Me puedo meter? Sí me puedo meter Vale, no sube a respirar Vale Vale, nada Nada y bucea, ¿no? Casi seguro que por aquí abajo tiene que haber algo para hacer Vamos a... ¡Uh! Hay ahí algo A ver, ¿qué es esto? ¡Science! Vale, perfecto Con los puntos de ciencia me imagino que será con lo que trabajaremos luego después el árbol, ¿no? Vale, esto no lo llegamos a investigar Ya que estamos por aquí Vamos a recoger simplemente esto y vamos a irnos a... A investigar el tema este que hay aquí, que no sé qué es Vale Y me hace falta comer Coméntelo y calla, Pete Mentas Ice Caps Vale ¿Y esto? ¿Se puede hacer algo con ello? ¿Se tiene que romper? ¿Se tiene que acceder? ¿O qué es esto? Por ahí se están moviendo mucho las ramas No sé si lo habéis visto Porque ha sido como muy sutil Pero yo sí lo he visto Así que de momento no nos podemos acercar a aquella zona, ¿vale? No me apetece ver bichos grandes sin llevar al mínimo una armadura puesta Vale Pues no parece que se puede acceder aquí, ¿no? Tampoco sé muy bien cuál sería el sentido de acceder aquí Por cierto, las sombras más pixeladas no pueden estar ¿Cómo está esto de calidad para las sombras? Control audio A ver Calidad alta Ah, vale, que hay una épica Vale, vale Perfecto Aplicar A ver Vale, las sombras se siguen viendo igual de mal Ok No hemos solucionado absolutamente nada Vale Pues vamos a cogernos el trébol este Vamos a hacernos la armadura Llévate más ramitas Y más fibras Porque nos van a hacer falta Casi seguro Y si podemos encontrar agua También estaría guay De entrada no veo agua Por aquí Ah, mira, aquí Va, perfecto Perfecto Al lado de la casa, además Uh, un pulgón Ven aquí, ven aquí Que vas a hacer unas zapatillas monísimas Bueno Vas a bajar Ha bajado, ¿verdad? ¿Dónde está? Ha bajado, ¿no? ¿Dónde está? Ahí, ahí ¿Qué te he visto? ¿Cómo corren tanto los bichos estos? Vale, genial Ya está Tenemos botas Eh, vamos a ello Vamos a hacernos entonces aquí Hemos dicho que Eh, lo primero que voy a hacer Va a ser la zapatilla, ¿vale? Porque no sé cuánto tiempo Va a durar lo otro Con esto me lo puedo elaborar ya Elaborar y equipar Vale Eh, perfecto No, no vamos a comentar sobre Qué es lo que Vale Da asco Solamente hay que pensarlo Unas espinilleras Perfecto El poncho del trébol este Necesito Eh, cuerda natural Perfecto Ya está Y ahora ya Eh, poncho de trébol Elaborar y equipar Y la capucha de trébol Que igual Producción rápida Me falta Me falta ingrediente, ¿no? Vale, vamos a coger esto Y ahora Vamos a ver por aquí Esto lo podemos llevar aquí también Vamos a coger un poco de fibra De fibra vegetal Tipo esto Para poder hacer una cuerda más Vale Me he quedado aquí Atrapado Perfecto Ya ha salido Moar sabia Vale Los puntos en los que se generan Los elementos Parece que se repiten Luego después O sea que Cuando necesitemos Sabia, por ejemplo Pues ya sabemos que aquí Al lado de la De la Esta Ahí Vale Y esa que la podemos coger también Perfecto Para cuando la necesitemos Vamos a ir a investigar elementos Uy, perdón Vamos a ir a investigar elementos Porque Estamos desaprovechando tiempo ¿Vale? Venga, vamos a ello De lo que tengo por aquí Lo tengo todo investigado Increíble, pero cierto Vale Y De lo que tenemos aquí A ver Me faltaban los hongos, ¿no? Creo únicamente por investigar Puede ser Análisis finalizado, ¿no? Lo he investigado todo Uy Uy Objeto inválido Inválido Mielada de pulgón Uh Vale Ok Pensaba que me faltaban Esos elementos por investigar Vale Ok Vamos a hacernos entonces La capucha Que era lo que nos hacía falta Y Nos Equipamos ya 100% Vale ¿Cómo ¿Cómo estamos? Que quiero saberlo ¿Por qué no puedo salir de aquí? Estaba dando escape Pero no No funcionaba Vale Eh Tabulador Inventario Ahí estamos Vamos ahí Pit Que buena pinta tienes Crack Leyenda Vale Necesitaríamos hacernos entonces el escudo Con lo del tema del pulgón Pero de momento no va a ser ¿Y esto por qué no me las he puesto? ¿Por qué? ¿Por qué no las llevo equipadas? Ah O llevo las espinilleras O llevo esta mierda Vale Esto es un problema ¿Vale? ¿Por qué? Aunque el zapato de pulgón este Tiene buena pinta Un calzado hecho con la carne viscosa Tal Me da Más uno de rapidez Pero esto Me da Me da defensa Así que Prefiero llevar defensa Este es un lugar Del que todavía no me fío No sé si luego después Más adelante A lo mejor Cuando Cuando tengas Yo que sé Hormigas trabajando para ti O lo que sea Eh Estaremos más tranquilos Pero de momento No me fío en nada Vale Tengo que investigar La explosión del roble Por lo tanto Tengo que ir Hacia el roble Que estaría Allí ¿No? Eso es el roble Ok Pues vamos a ir por el camino Entonces Y vamos a investigar un poquito Vamos a dejar aquí Elementos Por si acaso Eh No puedo Vale Sí Vale Perfecto Vamos a dejarnos por aquí Cosas que no me hacen falta Esto sí El resto no ¿Vale? Lo dejamos por aquí Y la comida sí Y Eh Deberíamos de Recoger De aquí atrás Antes de irme Vamos a recoger Unos cuantos hongos más Que crecieron alrededor De los setones estos Oh Un pulgón Bueno Se ha escapado Digamos que le hemos dejado vivir Vale Vamos a venir para acá Cogemos de aquí Honguitos Honguitos ricos y tiernos Para poder alimentarnos Para poder alimentarnos luego Ok Vamos hacia el roble entonces El roble está para allá Oh Algo viene detrás de mí Eh Ah Es una garrapata de mierda Estas Buen intento Gracias Vale Hasta luego No es buena idea Lo de cruzar por medio de zonas Y cosas por el estilo Me da a mí Sí que te avisa bien el juego De cuando entras en combate Y todo eso Porque como le pasa a muchos juegos Cambia la música Y ese tipo de cosas Pero no me resulta muy agradable El encontrarme en mitad de un combate Así sin quererlo Vale Mmm Puedo venir por aquí Sí Y bajamos por aquí Vale Así que tenemos que ir desde la máquina Para allá Ok Ahí hay más honguitos Voy a llevarme más Por lo que pueda pasar Porque además Tengo hambre ¿Y ese sonido que le ponen? A ver No hemos probado todavía Hacer la parrilla Que a lo mejor Los hongos estos En la parrilla Curan más Pero bueno Vamos a ir hacia adelante Y vamos a ver aquello Ya iremos Esto es una zoquilca Esto de aquí By the way Para que os llevéis Algo de conocimiento Eh Vamos a ver Uh Trópico Puncho ¿Qué es esto? Mutación detectada Explorador natural Visualiza en la pestaña de estado Uh Mutación Vale Explorador natural Fase 1 de 3 Hilos de tu memoria Registran cada bulto Apertura y camino Entre cada nuevo lugar Encontrado Hasta que el jardín Se vuelve tan familiar Como la palma de tu mano Impulsado por la Tatatatatata Vale Esta está activa Explorador natural Vale Y me da cositas Lleno 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 Humedad Y rapidez Pero esto es Por el equipamiento Esto no es Por las mutaciones Vale Vale Y esto Me da algo más Aparte de eso O sea me refiero Uh ¿Qué es esto? Gota de jugo Sorbo de puncho Vamos ahí Con esto que me Que me acabo de poner Hasta los trenques O algo O que No es muy bien Ay Comida Voy a unas mierdas De estas Oh 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 Huele me prendo me ataques Eh Vale 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 Buena esa Me ha olisqueado Es que la otra vez Me ha asustado Me ha asustado He de reconocerlo No me ha detectado Como enemigo Y por lo tanto Se ha ido por su camino Y nosotros Se lo agradecemos Porque no queremos Líos con las hormigas Las hormigas En realidad Queremos que sean Nuestras amigas Así que cuantas menos Matemos Mejor Vale Eh Por aquí puedo subir Sí ¿Hasta dónde? Hasta ahí arriba A lo mejor Subiendo a puntos altos Igual que pasa Hola ¿Esto es en serio? Vale Gracias Subiendo a puntos altos A lo mejor me dan puntos También de descubrir ¿Alguna estrella de esas? ¿O qué? O simplemente me oriento Vale Tenemos que ir allí Pues tienen Mordor Uh Cállate Que me veo hasta el pecho Vale Vámonos por aquí Entonces Moar Hongos Y quiero ir un poquito Por donde me está Marcando el juego Más que nada Porque Como No sé si habrá zonas Que sean Más complejas Que otras Ya sabéis Lo típico Oye La antorcha La he dejado Soy así inteligente Si verdad Perfecto Vale Eso es una hormiga Ahí hay un campo Como de amapolas O algo así Uff Uff Se me ha activado algo Ahí hay una araña ¿La veis? Eso es un Puto bicharraco Vale Por aquí hay hormigas Vale Estamos por una de las raíces Eso es una mariquita Lo que hay por ahí Un pulgón ¿Por qué da todo miedo ahora? Eso es increíble Vale ¿Y esto qué es? Me gustaría saber Qué hay ahí debajo Por cierto El H de nivel 2 ¿Esto ven a atacarme? ¿Catarina? ¿Catarina? ¿Me puedo subir encima de ti? Vale Creo que a Catarina No hay que hacerle pupa A ti sí Porque Eres un gorgojo ¿Vale? Bellota Uh ¿Puedo picar la bellota? Piquemos la bellota pues Esto me tiene que dar Me tiene que dar comida ¿Verdad? Vale Cachos de bellota Y pedacitos de bellota Genial Los pedacitos de bellota Me imagino como los podré comer Tiene sentido ¿No? Vale Ok ¿Y esto? Ideas nuevas Área de jardín Y valla de bellotas Interesante Vale Estamos cerca del objetivo Entiendo ¿No? Uh ¿Qué es esto? Esto No me gusta ¿Que hay una caca por aquí o qué? Ah Está Catarina por aquí Uf No sé Y eso de ahí abajo Me gusta menos todavía ¿Vale? Catarina Lléveme O Catarina Lleva sus rumbos Lleva su destino Su objetivo en la vida Vale ¿Vale? ¿Me están intentando atacar o qué? Ah no Que se está peleando con Oh Dios Pero chica Catarina Uh ¿Quién va a recoger cositas? Papá Vea la otra La otra La otra La otra Madre mía Pero que le eches pega a Catarina ¿No? Estamos asistiendo a una batalla Pero si animal Venga Yo recojo por aquí cosas Catarina Tú a tu rollo ¿Eh? No Yo amigo No te digo que sea amigo No tiene más la hostia el bicho Vale Y el gorgojo este se ha librado De que se lo coman Vale Pues entonces Vamos a utilizar este Superpuente Vale He sido Oscultado Por la hormiga Vale Tengo que crear un vendaje de fibra Y ajustar el punto de reaparición A un cobertizo No he hecho ninguna de las dos cosas Así que deberíamos de hacernos Un cobertizo nuevo Por aquí Por ejemplo Ya que estamos en una zona Que puede ser un tanto Un tanto peligrosilla Vale Vamos a ver Elaborar Vamos a hacernos un cobertizo Esto estaría por aquí Cobertizo Me hacen falta hojas de trébol Tengo aquí abajo ¿Eh? Hojas de trébol y ramitas No hay problema Podemos bajar Ahora es cuando bajo y me matan Vale Vamos a venir aquí ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo Pero tranquilos Lo superaremos juntos Es que soy un mierda, ¿eh? Me canso con nada Pit, por favor Hay que ir más al gimnasio Y menos a la biblioteca Venga, crack Vale Y ahora necesito ramitas Ramita Ramita ¿Esto es ramita? No, esto es trébol también, ¿no? Por aquí hay ramitas Buah, qué mal rollo Dan algunos caminos Vale Vamos a hacernos por aquí el cobertizo Lo establecemos como zona Eh... De... Eh... Respawn Vale Lo ponemos ahí Perfecto Y ahora Eh... Le damos a E Utilizar Reestablecer como punto de respawn Vale, perfecto Y ahora me faltaría simplemente Hacer una venda Entonces, la venda Necesito Lo que llevo Vale, perfecto Pues simplemente Nos vamos a llevar Una vendita más Vale, estupendo ¿Qué es eso? Ahí... ¿Eso sabía? ¿O qué es? Vale Me puedo hacer ahora Un parche de ojo No sé muy bien para qué sirve Pero ok ¿Estos son moñigas? ¡Ey! Me golpearon Una mosca negra ¿O no? Ven aquí, valiente Bueno, valiente Que lo mismo En 2025 Lo alcanzo, ¿sabes? Pasando Por ahí está Catarina Catarina está a su rollo ¿Esto qué es? ¿Esto Es una fuente de resina? Vale Efectivamente Entonces esto Lo puedo Le puedo dar con esto Grumo de savia Se llama Vale Estupendo Y nos llevamos por aquí Cosa Cosa de recoger Estupendo Mucha savia Estupendo Vale ¿Y tú qué eres? A ti ni te puedo cortar Ni puedo hacer nada contigo ¿No? Ok Hay como muchas peyotas Que me imagino que son Los cachejos estos Que no es que hayan caído muchos La verdad Tampoco Pero bueno Bueno Vamos a coger esto Por si acaso Por luego Más adelante Lo necesitamos La verdad Que no dan mucho Las peyotas Pensaba yo Que iba a ser Más de romper Un cachaco Y que de la cosa Pero no Vale Eso es Ahí hay cosa de telaraña Vale Eso no puedo hacer nada con ello No es la misma No es el puncho Esto es otra cosa Oh Que bien Y suelta Liquidito Vale Estupendo Puncho Puncho de frambuesa Armado Vale No 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 te vayas A bebernoslo Estupendo Y esto se recargará Cada X tiempo O sea que Es un sitio De puta madre Este Hay nenúfares También No sé si tendrá Algún tipo de utilidad Pero como haya ranas Por aquí Pues Risa ¿Sabéis? Que no sé si habrá ranas En el juego Pero es que veo un estanque Y me imagino ranas Y me da mal rollo Vale Vamos a ver entonces Por aquí esto Es un poco lo que Querían que investigara Un pulgón Hongos Y vamos a ver por aquí A ver que encontramos Esto tiene pinta De que hace daño ¿Verdad? Daño gorgojo Lo siento Eso sin querer Vale Estupendo Pues ¿Qué hay aquí? Fabrica y equipa Una antorcha Cuando te aventures En zonas oscuras Vale Vale Es un laboratorio Uy Qué buen rollo Vale Hostia Pero está todo Como muy reventado ¿No? Hostia Qué pinta de vos No hay como idealized Geométric Shapes En esa pinta No 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 Rescripción Unit 87.9.5 Order Number One Robot I need you to monitor These power fluctuations And inform me If they exceed Acceptable limits Hello My name is Burble And I will be Serving you today I specialize In cooking Flipping And Grilling Grilling A feature Useful Only to your Obsolete Burger Flipping Brethren Now consigned To the Scrapeep I need you To monitor These readings Virgo And isn't it Redundant To specialize In cooking And grilling Understood Appending Monitor Power fluctuations To my prime Directive list Deprioritizing Grilling Good Now get on With it Reprioritizing Grilling Burkle Creo que funciona Como el culo ¿No? Parece ser Burkle La ha liado Parda Vale Por lo que estoy viendo Aquí hay como una especie De puzzle Y aquí hay algo Para activar Y esto va a hacer Que algo Ocurra aquí En las raíces Estas ¿Qué? No lo sé Pero me imagino Que será necesario Para que Se abra Esta puerta Que tiene Uh Aquí hay algo Sabroshock ¿Lo habéis visto? Allí hay un bicho Bueno un bicho Un robot En este caso Lo podré Lo podré golpear Si viene hasta aquí No lo sé Vale Vamos a probar A abrir Jalar Bueno Sí Ok No ocurre nada Si activamos esto No ocurre nada Vale Será el típico Que tenemos que activarlos todos ¿No? Vale ¿Lo he hecho a la primera? Lo he hecho a la primera ¿Soy buenísimo? Puede ser Pero tampoco voy a echarme yo flores Vale Laboratorio del roble Ey Ey Te he visto Te he visto Te he visto Vale Vale Eso me ha hecho pupa Cuidado con el sabroshock este Que Vale Estupendo 100 de ciencia pura Vale Vamos a curarnos Porque me ha pegado Una soberana pariza El bicho mierda este Vale La curación es Por tiempo O sea Que va pasando Un poquito El ratete No tengo suficiente fibra de vegetal Esto es un problema Vale Vamos a investigar más por aquí Y con cuidado con los bichos esos Porque tienen pinta de que me revientan Data link Analizando coordenadas Vale Por aquí no parece que pueda Activar nada Vale Y allí está Mi objetivo Uy Science Pero esto No, no No sé si hace pupa esto Me da mal rollo Vale Oh, este es Burgel Ayuda, Burgel Vale Tendremos que insertarle La matriz esta ¿No? Chip de Burgel De pastizales Vale Tengo que Tengo que Ponerle más ¿O qué? Vale ¿Deberíamos de ponernos Una antorcha? Deberíamos ¿Tengo antorcha? Seguro que no tengo Para hacerme una antorcha ¿Verdad? Palai bellota Genial Antorcha No tengo No tengo materiales Genial Vale A lo mejor me toca salir de aquí Y todo Vale Por ahí hay Science Así que vamos a tirar La Science este A muerte Vale No se ven más robots De momento Science Vale 500 De Science Y esto está Está grabando Esta cosa está grabando Así que Mal rollete Mal rollete A ver ¿Pero este tío Que estaba haciendo Una termomix O qué O sea Un robo de mierda Sin comentarios Vale Vamos a analizar por aquí Cosas Aprovechando que estamos En este sitio Science Madre mía Vale Bellota Vale Con esto ya me puedo hacer Una armadura de bellota Que tiene pinta De puta madre Y un cofre de almacenamiento Vale O sea Ahora si interesa Recoger bellotas Recolector de savia Genial Fuente de brebajes Y rueda de hilar Vale Uf Pues hay un montonazo De elementos Hay un montonazo De elementos Bueno Vamos a abrir por aquí Ah Esta es la parte principal Ok Y el objetivo Está aquí Pero no sé Qué más hay que hacer Con este señor Déjame que trate Ayudar Bueno pero Pero ayúdalo Porque no lo levantas Sigue buscando El laboratorio Del roble O sea que Siga con la investigación Entiendo que es lo que quieren decir Vale Pues vamos a seguir Investigando por aquí Por si acaso Hay algo más Que se puede hacer Click O alguna cosa de esas Que de momento Parece ser que no Y esto que es simplemente Para pasar aquí ¿No? Vale Por aquí ¿Puedo pasar? No Hay cristal O sea que a ese lado No puedo pasar Y deberíamos de salir Uf Está muy oscuro Está muy oscuro Pero vamos a intentar salir Para coger Hierbas Para poder hacerme una antorcha Y ese tipo de cosas Vale Vamos a coger por aquí Un poquito de fibras Ahí hay algo iluminado ¿Verdad? Pero muy iluminado ¿Qué es eso? Ah, es una lámpara Esa de luz solar Vale El objetivo Me lo marca Allá abajo O sea que entiendo Que hay que seguir aquí Vamos a mirar Por aquí arriba Por si acaso Hubiera algo Pero yo creo Que es allá abajo Directamente Donde hay que entrar Uy, casi Dios, que no No, no No, eh Caca Caca porque no veo Vale No sé dónde tengo No sé si me puedo hacer Ya la La antorcha Que creo que no Vale Elaboramos esto Y me haría falta Césped seco ¿De dónde saco yo Ahora césped seco? Porque en esta zona No parecía que hubiera césped ¿Verdad? Bueno, sí Esto de aquí es césped 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 Trebol Césped ¿En serio? No hay ni una sola De césped seco Esto es un trebol Tío, todo el césped Que hay aquí Está de puta madre ¿Verdad? Aquí hay para beber Así que Hacémoslo Ahí va Agua Vale, perfecto Pues me haría falta Césped seco Que no sé dónde A ver Pero bueno Creo que lo voy a dejar Por aquí Este gameplay Me voy a esperar A que sea de día Esto es una Zokiulka De nuevo Y así podemos continuar Un poco con la investigación Pero sabiendo hacia dónde vamos Y qué es lo que estamos haciendo ¿Vale? Porque ahora mismo Es que se ve más bien poco Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Este segundo gameplay Y nos vemos en el siguiente Chao, chao